¡Dónde sea, señores! ¡Ojalá que esté con el señor! Bien, vamos a invitar a toda la gente que nos escucha allá en la parte... ...por decirme, la parte de atrás allá, por favorcito, baile. El baile es para ustedes, de parte de toda la familia. En un momento más, seguramente en el segundo turno, tendremos la presencia de una excelente pareja... ...que viene a entregar, a mostrar su habilidad para bailar danzón. Y claro, también vamos a invitar a otras parejas que quieran, aquí en el escenario... ...venir a mostrar, hacer una muestra de lo que es el buen bailar de su majestad de danzón. Así que nos vamos con el tema. ¡Márgate, Raúl y esto se llama... ¡Sigue el lanzón! ¡Aquí está para usted! ¡Márgate! ¡Kорigame! ¡Exantero! ¡Márgate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!